hola mi gente buenos días a todos muchas bendiciones bueno hoy les traigo frituras de yuca me hace falta un huevo lo primero que vamos a hacer es pelar nuestra yuca claro está y podemos pelarla entera o déjame picarle a la mitad y lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer así un cortecito y vamos pelando la yuca así mi gente corte un momentico porque mi hijita estaba sabiendo de de mi hijita querida que ahorita le van a hacer un tap que durmió anoche gracias a dios toda la noche y bueno ustedes saben cómo es eso pero cuando estuvo ingresada otra vez no pudo ni dormir bueno le quitamos todas estas cositas así que veamos que mira bastante buena está voy a pelar voy a pelar el otro trozo mi gente querida que ya le dije ya se le abre así una abertura y se coge aquí aquí ve y se le va quitando esto se pela si no se pela común como la papa he visto gente que la hacen así pelándola y no no se pela si se va haciendo así se le va quitando todo esto ok así ven ya regresamos ya para rayar la ok enseguida con ustedes y bueno mi gente ya lo que vamos a hacer es que la vamos a ir rayando miren yo a mí me gusta quitarle lo que es el la raícita que tiene en el medio porque porque dice bueno mi abuela también decía que eso era muy malo para el para el estómago y efecta porque ahí está todo lo que es el como el veneno de la yuca vaya para decirle esto tiene como es eso de que echan inclusive para pesticidas como es que se va esto hay que tener mucho cuidado que con lo del medio siempre yo por lo menos se lo quito igual que cuando se hace la yuca se le debe quitar cuando se va a servir a la mesa que uno la hace pues igual entonces vamos a ir rayando la esto lo va a hacer mi marido pero es para que ustedes lo vean la vamos a rayar así en un guay y todo en cualquier otra cosa y ya regresamos ya ahí va cayendo todo no sé si ahí lo pueden ver si bien ahí hay más o menos ahí miren ahí está cayendo todo y ya regresamos ya para empezar a hacer nuestras frituras de yuca y bueno aquí ya tenemos mi gente lo que es la yuca rayada ahí déjame cerrar ahí es que está haciendo un día hoy un poco chistoso mi gente querida vamos a ponerle ahí nuestro huevo vamos encendiendo el fuego si la vemos que le falta otro huevo le ponemos otro huevo que no pasa nada ok si le podemos poner otro vamos a ponerle todo nuestro condimento con pedacitos de jamón yo le puse pedacitos de jamón esto es a gusto del consumidor esto es jamón serrano pero bueno en cuba yo lo hacía con chicharroncitos también que queda fenomenal chicharroncitos en pellitas esa que va a ser muchacho que rico y el ají cachucha le da un gusto tremendo pero si no cojan ají de piquillo de larguito que tiene mejor sabor que el morrón como se le llama o algo así también se le puede hacer un sazoncito y se le puede echar ese sazoncito ahí adentro pero así queda muy rico también con cebollinito de finitico vamos a echarle el otro huevo vamos a echarle el otro huevico dame acá una cuchara amor ahora sí, ahora sí quedó bueno esto grande chiquita grande papi yo lo hago de diferente forma siempre y esto queda fenomenal vamos a echarle un poquito de salsa 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 vamos a ponerle un poquito de pimienta vamos a revolver de nuevo sí, ya le eché sal y también el ajo que no se lo olvide, ok vamos a ir poniéndola así, no tan grande mi gente lo voy a poner ahí para que lo vean le echamos un dientecito de ajo dos dientecitos de ajo jamoncito al gusto de ustedes si desean se pueden hacer solas esto lo voy a acompañar con con gris pollo caribeño pollo frito caribeño sé que está un poquitico seco pero bueno también una ensaladita de tomate ¿no? sí un poquito y no la viramos mi gente hasta que no estén más o menos doraditas por abajo aquí no se le echa harina tampoco porque la propia yuca igual que la malanga tiene su propio almidón así que vamos a esperar ya para virarla y seguir con el siguiente paso vamos a empezar a virarla y vieron que es facilito y así sucesivamente hasta que esté y ya regresamos para ver la terminación de nuestras trituras de yuca con jamoncito bueno mi gente aquí la terminación de nuestras frituras de yuca con jamón espero que que le haya gustado la receta aquí tengo más que estoy sacando mi marido va a probar una prueba una ahí amor tengo que sacar de acá espérate para matar del veneno a ver dime ahí tan rica ya mi gente va para que me vaya el fuego en mi vida este dime pero pasas tanto trabajo hombre de sal y todo como quedó riquísimo no hay que hacer más nada si tú quieres riquita te gusta así con ese saborcito como es el saborcito y todo ok es mi habla mi gente querida bueno ahora si me despido en el nombre de Dios espero que haya sido el agrado de todos ustedes que lo pongan en práctica y que me comenten queda riquísima tengo muchas variedades de hacer frituras de yuca que también la hago y la ligo con malanga y le agrego muchas más cosas y queda deliciosa desearles un buen día muchas bendiciones y como siempre digo si Dios quiere y lo permite pues seguiremos en la siguiente receta o en el siguiente blog chao mi gente